Hola a todos, bienvenidos al canal Dani, en esta ocasión te traigo este video tutorial sobre que ya no podrás usar WhatsApp web en los siguientes navegadores en Windows 10 antes de comenzar el video no olviden suscribirse, denle like, comenten, le cliquen la campanita para que reciban todas las notificaciones aunque los usuarios de WhatsApp llevan tiempo esperando un cliente para PC independientemente del móvil este no termina de llegar si queremos utilizar el cliente de mensajería desde el ordenador es necesario hacerlo a través de WhatsApp web un puente entre el móvil y el ordenador que desde el navegador nos permita enviar y recibir mensajes siempre que el móvil esté cerca, usar este cliente de mensajería desde el PC es muy rápido y sencillo siempre y cuando usemos un navegador web compatible con él en enero de este mismo año Microsoft lanzaba para todos los usuarios el nuevo Edge un navegador totalmente renovado para Windows 10 que entre otras novedades estrenaba nuevo motor Chromium para intentar ganar a su rival Google Chrome usando sus mismas cartas actualmente Microsoft cuenta con tres navegadores diferentes, por un lado tienen el nuevo Edge Chromium el navegador que mira hacia el futuro, por otro lado se tiene a Edge clásico lanzado junto a Windows 10 en el 2015 y en tercer lugar el clásico Internet Explorer dos de estos navegadores van a desaparecer muy pronto y para ello cada vez son más las webs y plataformas que no funcionan en ellos una de las últimas en unirse a la lista es WhatsApp desde este mismo fin de semana los usuarios que han intentado usar WhatsApp web desde el navegador Edge clásico o desde Internet Explorer se han encontrado con que esta plataforma no funciona en sus navegadores en el caso de Edge clásico Facebook ha añadido un mensaje en el que pide a los usuarios instalar la versión 80 o superior de Edge Chromium para usar el servicio o en su defecto descargar el cliente de WhatsApp para Windows 10 si intentamos visitar la web con Internet Explorer Windows 10 automáticamente redirige la página para abrirla con Edge si usamos el nuevo Edge Chromium podemos usar WhatsApp web tras aceptar un mensaje informativo por el contrario si aún no tenemos instalado este nuevo navegador la web se abrirá en el Edge original y este nos mostrará el error anterior para usar WhatsApp en Windows 10 solo nos quedan unas pocas opciones por un lado podemos instalar la app oficial del programa desde la Microsoft Store y por otro usar el cliente web desde el navegador moderno como Chrome, Firefox o como hemos dicho el nuevo Edge y pues bueno aquí nosotros igual podemos descargarlo desde la Microsoft Store le damos en obtener si queremos iniciar sesión si no pues no hay mucho problema pues bueno ahorita ya va a estar descargándose para instalarlo listo nada más aquí le ponemos iniciar y como vemos ya tenemos el WhatsApp web instalado y pues bueno ya con esto terminamos este video espero les haya gustado no olviden suscribirse, darle like, comenten, darle clic a la campanita para que reciban todas las notificaciones nos vemos hasta la próxima, están en el canal Dani, hasta luego, bye ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.